No dejemos que siga pasando el tiempo, ey Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si esto apuesto, ey No sé si estás listo para esto A to'le story que tú subes te contesto No me aguanto las ganas ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Mis perros andan sueltos y tu gata suelta Las huacharrachas ya están dentro de la discoteca Palacio y te llevo si me tiras una mueca A ti te gusta más nido ni con cara muñeca No se falta coordenar pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Sorry, te estoy viendo desde dejo Paré hasta tirando más complejos Si quieres venir no estás en el lugar correcto, nene Voy directo a ti Hasta esa altura no empezamos y creo que ya me volví Encaprichado con mi flow Ese diablo sabe que su destino soy yo Con la doble n esta noche se pegó Hubo tanto fuego que la disco se incendió Mis perros andan sueltos y tu gata suelta Las huacharrachas ya están dentro de la discoteca Palacio y te llevo si me tiras una mueca Si a ti te gustan bandidos a mi con cara muñeca No se falta coordenar pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Sácalo de mala Sácalo de mala Esconde la RRR Te diablo es calentón pro PR Te diablo es como un cajón que no cierre Basuda más caliente que cuando tiene fiebre A los dos loquitos que no encierre Nicky quiere Vicky su amiguita Wiki, Wiki yo me Preto Mami Siqui En el techo aquí mismo En la disco un quickie pero no le veo al final Ya esta sacando el distinto animal Dime pa' donde vamos en verdad Mi perro esta suelto también tu gata ya le digo ronroñar No dejemos que siga pasando el tiempo, ey Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si esta puesto, ey No se si esta listo para esto A to' los stories que tu subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuando vamos a seguir con esto Que mis perros andan suelto y tu gata suelta La huacharracha ya están dentro de la discoteca Pero si te llevo, si me tiro una mueca A ti te gustan bandidos ni con cara muñeca No se falta correr na' Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tu me gustas Sabia que un niño iba a tenerte No se pa' que te va a tener la posse